Para el 24 de septiembre se tiene programado la competencia donde la ciudad de Quetzaltenango será la sede para los diferentes encuentros de este deporte. Tenemos el último regional del año que va a ser aquí en Quetzaltenango. Yo creo que ya todos los jugadores se están preparando y aún los nuevos que van a entrar a participar en este regional como prueba de lo que se viene haciendo para que sigan trabajando y así poder hacer las cosas cada día mejor. Hasta ahorita no le podría dar la cantidad de jugadores, pero yo pienso que vamos a entrar a unos 20 más. En total van a ser unos 20 atletas que van a estar participando en este regional. La importancia de realizar este tipo de actividades son altas, según lo manifiesta el entrenador. La importancia de este regional es que haya más competición y luego los primeros cuatro que clasifican de cada categoría van a jugar el ranking nacional en Guatemala, donde ahí se ganan puntos para poder estar entre los primeros ocho en Guatemala de cada categoría. De esa manera, le vuelvo a repetir, es como los departamentos se están preparando más para poder ellos tener un buen nivel de tenis y así poder hacer las cosas mejores. Para esta competencia se tienen varias categorías y los entrenos han aumentado. Pues practicar muchas derechas, muchos backs y tener mucha condición física a la hora de jugar y tener mucha consistencia de bola para que a la hora de jugar contra alguien duro no se pierda la bola. Y entrenar con todas las ganas y los resultados saldrán por lo que uno ha entrenado. Mis objetivos son llegar a tener el primer lugar en el regional y poder seguir con el tenis en varios años más. Yo en el regional, el 24, espero tener buenos resultados. Más que nada es ir con el equipo de Xela mejores que nunca al ranking nacional. Pues estoy entrenando dos horas, tres horas al día todos los días de lunes a viernes. Yo siento que voy muy bien preparado.